¡Ah! ¡Genial! ¡Uy! 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 ¡Súbete! 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 ¡Ah! ¡Esos gusanos! ¡Los odio! ¿Y el que va mejor? ¡Ah! ¿En serio? ¡La ninja! ¡Qué! ¡Está medio que! ¡Oh! ¡Estúpida tortuga! Pero no encuentro el camino y... Ok, no. No era por ahí. Y aquí sigo con este nivel que realmente no está tan complicado, mi buena banda gamer. Y van a decir, bueno, si no está complicado, ¿por qué no lo pasas? Bueno, no lo paso porque tiene algunos detalles ocultos. Bueno, un detallito oculto realmente. Que era el que me pudo haber ayudado para pasarlas desde un principio, pero no lo vi. Y bueno, no sé por qué. Me está fallando un poco mi ninja. Como que no me sale muy bien últimamente. Y esa tortuguita me ha matado dos veces ya. Bueno. Y el punto aquí, mi banda gamer, es intentar pasar con este hongo del lado derecho. Y es lo que estoy intentando desde hace rato y estoy obsesionado con lograrlo. Y... ¡Uy! Y a eso es a lo que me refiero. Ya no pude pasar con mi hongo. Y bueno, eso me complica un poco. Pero bueno, lo importante es que ya descubrí el detalle oculto aquí del brother de Connor de Estados Unidos. Se llama ese brother que hizo este... Este mapa, este nivel. Y bueno, chequense nada más dónde estaba oculto. Ok, ok, ok. No. Cuidado, cuidado. Porque esta bala te sigue, pero hasta el fin del mundo. Y bueno, aquí hay oculto un hongo. Chequense esto, mi banda gamer. Aquí había oculto un hongo que me pudo haber salvado trasero desde hace rato. Pero no lo había visto. Pero bueno, porque no puedo subir aquí. Subimos aquí y simplemente aplicamos la ninja de este lado, del lado izquierdo. Porque si nos vamos para la derecha no vamos a poder subir. Y aquí me maté hace rato. Se encargaran con todo lo que tienen. Salta aquí. Y... ¡Listo! Así era este nivel, mi buena banda gamer. Porque yo me trae muchísimo. Y estaba obsesionado con pasar grande, pero no lo lograba. Y lo repetía cada rato. Y así está el rollo. ¡Hey, mi banda gamer! Bienvenidos y bienvenidas. Perdón, no había dado el intro al video. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas, mi banda gamer. Estamos aquí en niveles mundiales. Y vamos a explorar este rollo de creadores. ¿Qué onda con creadores? Vamos a ver los más picudos, los mejores, los más difíciles. Los que más moneditas tienen y todo el rollo. Y para eso hay que entrar precisamente a este rollo. Que se llama explorar. Creadores, aquí donde están los niveles mundiales. Y chequense nada más. La verdad es que aquí encuentras pura banda japonesa. Bueno, es internacional, pero la verdad es que avanzas dos o tres para abajo. Y te encuentras un japonés. Avanzas otros dos y te encuentras cuatro japoneses, tres japoneses y así. Y la verdad es que en el ranking, obviamente, hay más japoneses que alemanes. O que estadounidenses, o que españoles, alemanes, etc. La verdad es que la banda japonesa, pues obvio, era de esperarse. Está puestísima en este rollo. Y hay bastantes japoneses. Y bueno, voy a ponerme a probar algunos de los niveles de esta banda nipona para ver cómo está el rollo. La verdad es que son unos niveles increíbles. Algunos no los puedo pasar. Este, quiero checar este rollo. Bueno, este es... Ah, no. Este es fácil. No. Quiero ponerlo en hard. A ver qué tal está. La verdad es que me llama bastante la atención. Dudo poder pasarlo realmente, pero pues sobre todo es la cuestión de la curiosidad. Pero vamos a ver cómo está aquí el rollo con este nivel del amigo nipón, que no sé cómo se llame, pero bueno. Ok, Super Mario World, mi Mario favorito. Y vamos a ver cómo está el rollo. Subimos por acá y... Se ve tranquilo, se ve tranquilo. Ok. Ok. Esa estrellita creo que la voy a necesitar. Y aquí no hay un hueito. No, no hay nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Unas biducas. Ok. No era por acá arriba. Es por aquí abajo. Oh, genial. Sabía que me iba a poder meter ahí. Y bueno. Así está aquí el rollo. Oh. Eso fue todo. Muy sencillo. Demasiado sencillo. No sé a qué se refería con hard de este brother. Me extraña, siendo japonés, un nivel tan sencillo. Pero bueno. Vamos a ver qué rollo. Así estuvo de sencillo su nivel. Pero bueno, vamos a explorar un poco más. La verdad es que aquí, en esta parte de los creadores, encuentras unos niveles impresionantes. Mi buena banda gamer. Les recomiendo que si están buscando algo hardcore o algo muy, muy divertido, entren acá para no... Para que vean realmente cómo están estos niveles de esta banda. Y vamos a ver aquí qué rollo. Ok. Aquí ya ha habido muchísima gente. Bueno, obviamente estos niveles los ha jugado la mitad del mundo. O sea, muchísima banda ha jugado estos niveles y por eso es que están aquí. Y bueno, vamos a ver qué rollo. Vamos a meter acá. Hay algunos letreritos que obviamente no entiendo. Pero están en japonés. Y voy a ver... Uy, uy. Aquí, qué rollo. Voy a agarrar esta nubecita y me voy a ir por aquí. Ok. Ok. Uy, uy. Ah, genial. Me tenías que quitar mi... Uy, no, no, no. Sube, sube, sube. Uy. 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 Me está haciendo perder un poco la credibilidad este brother. La verdad es que, primero, para ser japonés y que estén tan sencillos sus niveles es raro. Y segunda, para que aparezca en este ranking tan brutal de Mario Maker se me hace aún más extraño. Pero bueno, vamos a ver qué rollo con otros niveles. Bueno, este nivel Super Mario 30 aniversario. Fiesta de 30 aniversario. Vamos a ver qué rollo. Ah, del Mario 1. Vamos a ver cómo está aquí este rollo. Bueno, supone que debe haber un hongo aquí. Exactamente. Vamos a tomarlo y vamos a ver qué rollo. La verdad es que es una réplica de... Ah, no. Ok. Olviden lo que iba a decir. Pensé que era una réplica de la primera parte del Mundo 1, de Mario Bros. 1. Pero no. Debo poder entrar aquí. No, tampoco. Ok. Entonces, es exactamente donde está esta cosa. Y vamos a ver qué rollo aquí adentro. Ok. This is impossible. Esto es imposible. ¿Será? A ver qué hay que hacer aquí. Bueno. Ok. Hay que saltar ahí. No hay otra forma de entrar. No hay nada que romper. Ajá. Ok. Vamos a buscar. Ajá. Definitivamente no voy a poder entrar así. Creo que voy a entrar... Chiquito. Yo creo que Chiquito sí logro saltar allá y continuar el nivel. Vamos a ver qué rollo. Vamos a irnos directo sin tomar ningún honguito. Ajá. Aquí estamos otra vez. Y... Ah, ok. Por eso te da los hongos. Es una trampa para que no puedas pasar aquí, supongo. Y ya está. Así de fácil. Ok. Vamos de nuevo. Y no voy a agarrar ningún honguito para poder pasarlo. Y... Ahí está. Ok. No contaba con esto. Obviamente tengo que romper los bloques, pero estoy pequeño. This is impossible. Ok. Ahora entiendo por qué pusieron ese mensaje ahí. Piensa, piensa, piensa. ¿Por dónde estará este rollo? Ok. Y si... No. El hongo definitivamente debe ser como una trampa. Debo poder pasar aquí. Y es que a fuerzas tengo que pasar para allá. No hay otra forma. Entonces, hay que buscar... Ah, posiblemente hay algo secreto, ¿no? ¿O no? Vamos a regresar para ver si encontramos algo por acá. ¿No será por allá arriba? Yo creo que tal vez puedo regresar por aquí, ¿no? Ok. No. No. Es demasiado alto. Bueno. Ok. A ver. ¿Será... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo voy a hacer esto? Pues, voy a intentar saltar agachado. Yo creo que no hay otra forma más que intentar saltar agachado. Sí, exacto. A ver si puedo encarrerarme y lograr agacharme antes de llegar a la abertura que está ahí. Va a ser un poco complicado, la verdad. Ya entiendo ese letrero de Dicis en Pozo porque sí está medio cañón, pero bueno, vamos a ver qué rollo. Uy. Ok. Ok. No. Va de nuevo, va de nuevo. Y... Chiquito. No. No, 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 no. Ok. Sí se puede, sí se puede. Uh. Ok. Sí, ya, ya, ya. Ya entendí cómo está este rollo. Y... Ah. Espera, espera. Y... Wow. Oh, genial. Genial, genial, genial. Ya está. Oh, para pasar ahí voy a tener que sacrificar mi honguito definitivamente. No hay otra forma de pasar. Ok. Rápido, 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 rápido. Ok. Ah, genial. Aquí ya... Uy, 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 uy. Aquí ya me traigo mi honguito. Lo bueno es que hay honguitos por todos lados. Está interesante su nivel. Me gusta. Como que... Ay. Hay que pensarle un poquito. Ah, genial. Como que hay que pensarle un poquito. Ok. Aquí... ¿Qué pasa si bajamos por aquí? Bueno, definitivamente... Sí puedo avanzar. Ah, ok. No puedo avanzar, ni puedo saltar. Voy a tener que irme encima de ese gusano. Odio esos gusanos. Mucho más cuando se vuelven rojos. Pero bueno. Voy a subirme para poder avanzar en esta cosa. Y a ver para dónde me lleva. Ok. Con cuidado. Uy, uy, uy. Otro honguito. Sigue, sigue. Bueno, ya cae una puerta. Y... Ok, otro hongo. Me asustó. Ok. A ver, a ver. Dice que hacia arriba. Entonces... Es para arriba. Pero, ¿cómo vamos a subir? Ok, por aquí. No. No hay nada por ahí. Entonces tenemos que buscar algo por aquí. Odio que salgan esas cosas. Siempre espero algo positivo, pero siempre salen esas cosas. No, definitivamente es por arriba. Pero, ¿cómo voy a subir por allá? ¿Cómo, cómo, cómo? Ok, no. No. Posiblemente haya algo secreto. Como ya se está volviendo costumbre en la banda. Que pongan algo secreto. Pero no encuentro nada por aquí. Ok, no le he golpeado esto. A ver. Oh, ahí hay. Hay uno secreto. Hay uno secreto. Bueno, no, no tiene nada, pero... Ok. Y un honguito. Y por aquí debe haber algo secreto. Estoy seguro que debe haber algo secreto. Por aquí. Aquí. Aquí tampoco. Tampoco. No. 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 Tampoco. Ok. Oh, genial. No, pero por aquí. Por aquí debe haber algo. ¿Cómo voy a subir? Ahí, caray. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ok. Por aquí. Nada. Oh, oh, genial. Aquí estás. Aquí estás. Lo sabía. Sabía que iba a haber algo secreto. Se los dije. Ya, ya. Todo el mundo está haciendo esto. ¿Por qué estar empezando todo a hacer esto? No sé, pero... Bueno, oh, ok. Vámonos, directo. Oh, genial. Muy interesante su nivel. Realmente no es un nivel muy complicado, pero me agrada. Como que hay que pensar... Está padre. Está muy padre el nivel. La verdad me agradó. Y... Ok. Eso ha sido todo. Oh, me gustó. No sé ustedes, pero a mí me agradó. Muy buen nivel. Pues este ha sido todo el video, mi buena banda gamer. Espero que les haya gustado. Bueno, si así fue, por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Y obviamente, regalarme un like. Y si te gustó, pues por favor, compártelo con tu banda para que vean qué rollo. Y bueno, esto prácticamente ha sido todo. Me despido dejándolos con un buen nivel automático que espero que les guste. Y pues bueno, por mi parte ha sido todo. Y muy buena vibra, banda gamer. Bye. Bye. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!